El país se prepara para elegir a sus gobiernos locales. Siete provincias, 84 cantones y más de 3 millones y medio de costarricenses estarán involucradas e involucrados en las justas. En nuestra tercera temporada, el compromiso es llevar la información de calidad y un análisis profundo desde diferentes regiones del país. Esto es Costa Rica en Jueve, Elecciones Municipales 2024. ¡Gracias!